¡Suscríbete al canal! Es una aplicación totalmente gratuita de noticias de fútbol en la que pueden seguir a sus equipos favoritos, en este caso yo estoy siguiendo al Barcelona, estoy siguiendo a México y lo bueno de esto es que si sigues a un equipo o una selección te van a dar todas sus noticias, te van a mandar todas sus estadísticas, sus partidos, vas a poder ver exactamente todo lo que han hecho, todos los torneos en los que están jugando, los jugadores que juegan en el club, en la selección y bueno la verdad que eso se me hace increíble, puedes incluso ver estadísticas personales. de cada jugador, por ejemplo aquí las de Lionel Messi, a todo lo que ha hecho en su carrera, estadísticas, goles, es increíble, también lo bueno es que la gente de OneFootball escribe sus propias noticias junto con un montón de periódicos reconocidos, así que pues ya saben, chequenla, prueben la aplicación, es muy buena, es totalmente gratis y está disponible en la Play Store y en la App Store, así que pues vayan allá y bueno, vamos al tutorial. Como saben, la manera en la que tiras los penales ha cambiado a lo largo de la historia del FIFA, del FIFA 98 al FIFA 2010, la forma de tirar los penales era primero apuntar y después disparar a donde quisieras, le dabas dirección, después disparabas y bueno, eso cambió en el juego de Sudáfrica 2010, donde primero tenías que cargar la fuerza y después tenías que apuntar a donde querías que fuera tu tiro, este modo se mantuvo hasta el FIFA 16, o sea, 6 FIFA se mantuvieron con ese estilo de penal, recuerdo que mucha gente se quejó en el FIFA 2011 porque los penales estaban cambiados, incluso tenías que atinarle a una barra verde, o sea, tenías que darle a la barra verde para que el penal saliera bien, así le dabas rojo o amarillo, el jugador se tropezaba y bueno, en el FIFA 18 pues volvieron a cambiar los penales, los regresaron un poco a lo que eran del FIFA 98 al FIFA 2010 y bueno, les voy a enseñar dos técnicas que es para tirar estos penales imparables, dos técnicas que he probado que funcionan y bueno, al primero lo voy a llamar el fantasma, el penalti llamado el fantasma porque pues no se ve, no, es un penalti invisible para el portero y el segundo penal es el penal imparable, o sea, ya sé que original, pero no se me ocurrió, no se me ocurrió algo más, así que bueno, les voy a mostrar sus dos tipos de penales y bueno, el primer penal que les voy a mostrar es el fantasma, meter un penal en FIFA 18 es facilísimo porque la flecha de dirección de tu penal siempre está visible, no puedes aquí ya, creo que puedes esconder la flecha pero es mejor que realmente no lo hagas porque ya te dicen prácticamente a dónde vas a tirar el penal era lo difícil de todos los FIFA que realmente no sabías a dónde iba a salir, pero ahora sí lo sabes para tirar el fantasma debes apuntar la flecha a la mitad de la mitad de la portería exactamente ahí donde están viendo esa línea roja, ahí le sacas una mitad a la portería pues a la mitad de la mitad de la portería, ahí apuntas y bueno, va a ser un penal que va a salir muy fuerte o sea, lo tienes que tirar con tres o cuatro barras y bueno, va a ser muy difícil que el portero lo pare porque para parar este penal el portero tendría que pararse exactamente en el sitio ya que si se avienta a cualquier lado realmente es casi imposible que lo paren o sea, si lo paran es porque le puede rozar quizás en el pie pero en general no es muy posible que te paren este penalti y bueno, ahora vamos con el penal imparable, el penal que tiene el nombre más original del mundo y bueno, para hacer este penal tienes que caminar con tu jugador hasta que quedes casi en línea con el balón después lo que tienes que hacer es apuntar a la portería pero vean aquí en este ejemplo que la flecha se vuelve amarilla cuando la flecha se vuelve amarilla, ese es como tu límite donde la puedes volar cuando se vuelve amarilla regresa la U solo un poco para que vuelva a ser color transparente o sea, esa amarilla que se haga color transparente y bueno, exactamente ahí va a ser la posición aquí pueden ver en el video realmente pueden copiar o pueden darse cuenta de a dónde va la flecha y para este penal tenemos que cargarle una o dos barras de fuerza no debe ser tan fuerte y bueno, así cobramos el penal y bueno, esto va a hacer que el portero, como están viendo en el ejemplo aunque se aviente al penal, prácticamente no lo va a parar ya lo probé en línea, lo he probado en muchísimos partidos y el penal simplemente no lo paran y bueno, pues como un consejo extra les recomiendo que en su equipo siempre tengan jugadores que tengan un nivel alto en penales que tengan de 80 para arriba pero realmente este tipo de penal lo pueden tirar con cualquier jugador porque el FIFA 18 ya te da la flecha o sea, lo que hace que un jugador vuele el penal es que no sabías antes dónde realmente lo ibas a tirar pero ahora ahí está la flecha les recomiendo que si están en un partido en línea no la quiten, o sea, realmente úsenla si el FIFA te está dando pues prácticamente las respuestas del examen pues úsalas y eso es lo que yo les aconsejo pero sí tengan buenos jugadores que tiren fuerte, que tiren bien y bueno, la técnica del jugador pues va a hacer que ganen pues los partidos en penales y bueno, también eviten no darle mucha fuerza o sea, manténgase dentro del rango de fuerza que les dije porque pueden volar el penal y arruinar el partido y perderlo y ya me ha pasado y pues nada más, sería todo espero que les haya gustado gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!